Ahora, 503 mil personas. Y Angelina Jolie se dio el gusto, se vistió de negro, asustó a los más chicos y le dio una excelente vuelta de tuerca a la bella durmiente. Solo en Chile la han visto 530 mil personas y sigue en las vacaciones de invierno. Me despido hasta el próximo viernes con las imágenes de cómo entrenar a tu Dragón 2 mucho mejor que la primera y que ya lleva 440 mil personas que la han aplaudido. Mire. ¿Listo?